Música Ciudad Altamirano, viernes Así luce, miren Abre la ventana Aquí huele bien bonito Por los mariscos Y la basura Y la basura Viernes 26 de mayo Aquí está la basura Viernes 26 de mayo 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 Viernes 27 de mayo Ya se siente calor. Las mojarras, los pescados y los langostos. Son los pescados. Son los pescados. Son los pescados. ¿Como se ha hecho los pescados? ¿Tú como hacen las rocas? Tampoco están plantadas Son muy bonitas Tengo una, gracias Flores Como la tienes ¡Gracias! ¡Gracias ¡Gracias! Es corto porque hay música El hombre la cancela YouTube El video Hoy ¡Gracias! 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 Otra vez ¡Gracias! 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 Puedes hacerme lo que no diga lo mas, un saludo a toda la raza que la miren. ¿De donde es usted? Villa Nicolás. ¿Y cuándo queda eso? Un poco chiquitado. A ver que tal están. Bueno. ¿Cuánto dijo? 70. Ah, bro. ¿Cuánto falta? 40. ¿Cuánto le di? 100. No traigo los 10. No, porque se sale uno. Va, que se robe, va. Ahora pues. Me voy a jalar. Sale, gracias. Si, gracias. Y así luces. Acabo de comprar Nánchez. Miren. Del cerro. Aquí está la birria. Saludos desde Ciudad Altamirano Guerrero. Hoy 26 de mayo. Del. Del. Hacema de mero. aya. Montaño. Teel. Teel.